¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? El saludo también a Nataliel, a Noelia. Y en este caso estamos aquí en el barrio Republicano, en esta que es la avenida Japón, como podrán ustedes observar. Y queremos comentarles sobre este caso que aconteció el día de ayer a las 10 de la noche aproximadamente. Sobre esta avenida, principalmente sobre esta acera donde un joven salía de su lugar de trabajo en dirección a su domicilio. Momento en el cual en este mismo punto es, en este caso, interceptado por dos personas a bordo de una motocicleta quienes intentan, en este caso, apropiarse de sus pertenencias. Está aquí con nosotros el padre de este joven, quien nos va a dar mayores detalles acerca de esto. Y que tiene que ver con una situación de denuncias constantes acerca de este tipo de hechos aquí en la zona. En este caso, este joven no recibió, digamos, en este caso ninguna herida de gravedad. Sí, bastantes golpes en brazos y piernas, pero es una situación que hace que se tenga que llamar la atención a las autoridades para que se dé una solución. ¿Es así, señor Maldonado? Sí, así mismo. Y anoche aproximadamente, en la hora de 22.30, mi hijo se dirigía a mi casa, salió del trabajo. Y justamente su hermano le dice a su mamá, no está llegando Ricardo, le dice. Y su mamá se levanta, le sigue esperando, después en el transcurso de 15, 20 minutos llega todo ensangrentado en el brazo de él. Y le dice a su mamá, me asaltaron, le dice. Y su mamá se va, me despierta, me levanto, yo le veo que estaba todo el brazo todo golpeado, todo lastimado. Y mejor me asaltaron. Me siguieron papás de hacia la zona, Feli Abogado, dos motocicletas, una moto, dijo, con dos personas acompañadas de él. Y al llegar a la parte oscura, pasando más o menos la cooperativa, me dice, llegan y me interceptan, me chocan y me echan, dice él. Me caigo yo, uno de ellos se baja y me dice, me envase la arecua. En ese momento yo reacciono por el muchacho, le empujo e intento escarparme de ellos. Pero bastante, mucho forcejeamos porque me golpeó todo, me dice él. Y justamente nosotros eso es lo que pedimos, más seguridad. La gente vive en zozobra. A las cuatro y media de la mañana la gente que se va al trabajo. Tiene que venir con miedo para poder salir al trabajo. No sabemos cómo vamos a llegar al trabajo o si volvemos nuevamente a nuestra casa. Nosotros como padres de familia le pedimos al ministro del interior más seguridad, por favor. Más seguridad y más iluminación en la zona. Porque este lugar es un lugar donde ocurren muchos hechos delictivos. Y la gente tiene miedo de hablar. Pero ya estamos cansados. Ahora nos decían que él justamente estaba saliendo de su lugar de trabajo. Se dirigía aquí sobre la avenida Japón. Y para llegar a su domicilio estamos, digamos, a una distancia casi de un kilómetro, más o menos. Ese es el recorrido que le hace a diario caminando. Aproximadamente es el recorrido que él hace a diario. Es un joven que acaba de terminar sus estudios. Es su primer empleo. Y consiguió por su trabajo para que pueda empezar a trabajar. Y cada día él viene caminando tranquilo por normalidad. Porque hay mucho movimiento, ¿verdad? Pero justamente el día de ayer era un momento que no había nada. Totalmente silencio, me dijo él. Era muy raro, papá. Y al percatarme que me están siguiendo yo intenté correr. Pero ya me chocaron con la moto, me dijo él. Y él se quedó asustado. Se quedó totalmente traumado. Inclusive ahora tiene que volver a presentarse en el trabajo él. Y con miedo ya van. Y ellos los jóvenes salen a trabajar. Entonces necesitamos más el apoyo de la gente para más seguridad acá en la zona. Porque justamente habías mencionado eso de que tal vez ya lo venían siguiendo. Y en este punto estratégico, ¿por qué? Porque si se fijan, compañeros, estamos debajo de estos árboles. Que lo que hacen también es tapar la visual en cuanto a las cámaras de circuitos cerrados que están aquí en la zona. Y otra cosa también importante, las lumínicas. Entonces posiblemente, así como lo mencionabas, lo estaban siguiendo. Así mismo. Él dijo, yo papá cuando estaba bajeando, pasé la cooperativa y ya me percaté que una moto me está haciendo. Intenté reaccionar y correr. Pero no hubo tiempo porque ya me chocaron, dijo él. Y le pregunté si es que alguien le vio. No, nadie me vio. Pero ahora justamente me percaté que hay una cámara 911 ahí en la esquina mismo. Y para poder llegar al video, por lo menos para que se pueda ver qué es lo que pasó, era. Porque es prácticamente, nosotros quedamos en sobra los padres. No sabemos si tu hijo cómo va a llegar. Tenemos que estar pendientes de eso. Tenemos que salir a buscarle. También corremos riesgo nosotros, era. Estamos cansados de los motos asaltantes. Estamos cansados. Ahora, en este caso, ustedes ya realizaron la denuncia. Ya acudieron a las autoridades. Tienen algún tipo de respuesta por el momento. Se comunicó conmigo un comisario principal del grupo Lince. Y se comprometió a incursionar la zona para tener más control. Nosotros no realizamos la denuncia. ¿Por qué? Porque estamos cansados, nosotros mismos, la ciudadanía, estamos cansados de realizar la denuncia y que se traspapelen los documentos. Y nunca llega donde debe llegar. ¿Qué pasa? Llega la comisaría, llega la fiscalía al juzgado y le sueltan nuevamente. Y corremos nuevamente nosotros riesgo de que pase a peores esto. Vos te vas a la comisaría, no hubo un hecho punible grave. ¿Y cómo quedamos nuevamente nosotros? Quedamos nuevamente nosotros con el miedo de que tu hijo tiene que volver nuevamente al trabajo y que vuelva a pasar. Y ya estamos cansados nosotros de esto. Ya estamos cansados, la verdad. Y pedimos que tengamos más seguridad en la zona. ¿Cuál es la comisaría encargada aquí de la que está a cargo de la jurisdicción? La jurisdicción está acá, la comisaría octava. Esta parte de la comisaría octava le corresponde a la jurisdicción. Y nuestra jurisdicción que vivimos hacia el Bañado Sur es la 24. Pero nosotros no llegamos a realizar la denuncia. Justamente porque estamos cansados. Te hace perder el tiempo. Te va a la comisaría a realizar la denuncia. Luego tiene que llevar a la fiscalía. Y nunca recibí algo concreto de que él se la agarra, se le detiene, quedan con... No, siempre se le suelta nuevamente. ¿Y quiénes somos los que quedamos mal? Nosotros nuevamente que realizamos la denuncia porque capaz que esa persona luego se tome con nosotros y decidimos represalias hacia ellos. En este caso, tu hijo no está aquí con nosotros para los efectos de esta nota porque él tiene que irse a trabajar otra vez, tiene que presentarse. Ahora, esta noche nuevamente va a tener que transitar por este mismo lugar hasta llegar a tu casa. ¿Alguna medida de seguridad que ya tengan pensado? Él va a venir a tal vez en taxi o a utilizar otro medio de transporte. ¿Se van a ir a buscarle? ¿Qué tienen pensado hacer? Y él tiene que volver al trabajo, sí o sí, como te dije. Y nosotros ya hablamos con su mamá y prácticamente tengo que venir yo a poder llevarle. Por más que sea que va ni en vol, igual yo me quedé ya asustado y él también se quedó asustado y quiero acompañarle a mí, tengo que acompañarle, tengo que estar con él. Yo personalmente voy a buscarle y va a venir conmigo ahora, porque nosotros ya quedamos ya con el miedo, con el miedo, es su primer empleo, imagínate vos su primer trabajo y ya pasa esto, ya pasa esto. Uno de los jóvenes, de muchos jóvenes que caen en los vicios, uno de los jóvenes que quieren estudiar, imagínate vos le pasa esto, que quiere salir adelante porque se dedica al trabajo y nos reciben la seguridad que corresponde de parte de la gente de donde debemos recibir seguridad. Ahora nos decías que aquí están las cámaras del 911, en la otra esquina. Vamos a movernos también un poquito, compañeros, para que podamos visualizar eso, además de las otras cámaras que están en las casas, que eventualmente se va a hacer el pedido para que se pueda dar, digamos, curso a esta investigación. Sí, justamente yo eso le dije a mi hijo, que si él se anima podemos realizar la denuncia, en hacer todo el procedimiento que corresponde para que se pueda llegar al circuito cerrado, porque nadie quiere arriesgarse de darse un video así simplemente. La única forma es que se pida por fiscalía para poder recibir nosotros el circuito cerrado, porque ahora justamente me percaté que está la cámara del 911 acá y creo que este debería haber grabado todo lo que pasó, porque es donde nos ubicamos, perfectamente llega a un domo de 360 grados que tiene buena imagen. Ahora, este también sería un punto estratégico, compañeros, en cuanto a las facilidades que puede, entre comillas, generar esto para los delincuentes. ¿Por qué? Porque estamos aquí también al costado de un patio baldío. Nos decía, esto era antes una parada de ómnibus. Ahora está en estas condiciones y que también podría servir como aguantadero. Pueden venir a depositar aquí cosas, tirar cosas aquí, esconderse inclusive atendiendo a esta situación, a este lugar casi estratégico. Así mismo, y por eso justamente yo te dije, poder pasar una tardecita noche y vas a ver totalmente oscuro y totalmente abandonado esta zona. Es un lugar donde puedes salirte de cualquier zona, porque tenemos varias bocas de punto del país, que puedes salir para el centro o puedes bajar para el bajo o puedes ir para otro lugar, hacia la zona de Lambaré, ¿verdad? Es un lugar muy peligroso, es un lugar muy peligroso esta zona. Ahora, finalmente nos decías también esas medidas de seguridad que vas a tener en cuenta a partir de ahora, posiblemente ir a buscarle a tu hijo, pero ¿eso hasta cuándo? Porque el miedo a partir de ahora ya queda. Claro, el miedo ya queda y hasta donde podamos vamos a tener que acompañarle nuevamente a él para que pueda volver él a seguridad nuevamente y estar tranquilo, ¿verdad? Pero, como te digo, recibí el apoyo de la gente del grupo Lince, también de la jurisdicción de Asunción, recibí el apoyo de ellos y del comisario y que ellos van a estar constantemente patrullando la zona, ¿verdad? Por lo menos, gracias a Dios, eso yo recibí el llamado de ellos y ponernos a la orden de cualquier cosa que nosotros podamos pase nuevamente a mi hijo, quiere que le llamemos, quiere que le comuniquemos a ellos. Finalmente también, esto no solamente como algo que va a beneficiar a tu hijo, sino también a muchos jóvenes que también salen en ese mismo horario del súper, salen de otros puestos de trabajo, tienen que irse también hacia esa misma dirección, al barrio mismo. Entonces, es una cuestión de seguridad para todos los jóvenes. Así mismo, porque hay muchos jóvenes, bastante jóvenes que este trayecto hacen, de varios súper que tenemos acá en la arribada, justamente te comenté hace rato, y todos bajan a esa hora. Las diez y media del punto fijo donde salen la gente para poder ir a su domicilio cansado y vienen, se topan con esta gente que lo único que hacen es perjudicarte. Gracias a Dios, mi hijo no sufrió alguna herida muy grave. Gracias a Dios, él está por lo menos con algunos golpes, con algunos hematomas, ¿verdad? Pero está, anímicamente está muy bajoneado, anímicamente está muy bajoneado porque le asustaron. A cualquiera le va a asustar ver a la forma que en él te chocan, te tiran del suelo y te piden todo lo que tenés. El sacrificio que hace uno para conseguir un teléfono celular honradamente y ellos te sacan en un ratito. Ahora, adicionalmente, esto que también está ligado y es esa comprensión que tendrían que tener también los empleadores, porque tu hijo hoy tiene que volver a trabajar porque directamente lo llamaron, no es que le dieron una especie de permiso para poder hacer la denuncia, él tiene que seguir trabajando, entonces también esa parte tener en cuenta también. Así mismo, prácticamente él le comunicó a su jefa, él le comunicó a su jefa, ¿verdad? Pero él fue un joven responsable, ¿verdad? Y él quiere asistir nuevamente al trabajo, ¿verdad? Él, como dice, no fue grave, pero ustedes como vieron, está todo hinchado su brazo, el pie tiene todo rajuñado, entonces él, ya que es un joven que está empezando a trabajar, él quiere venir, pero él quedó con esa rabia, con ese de querer volver a encontrarse con ellos para poder enfrentarlo, ¿verdad? Pero a eso nosotros nos debemos llegar, ¿verdad? Por eso nosotros acudimos a las autoridades para prevenir eso, ¿verdad? Porque él, como joven, se quedó con miedo y a la vez rabiado. ¿Por qué? Porque le trataron, le tiraron prácticamente, si tenían arma y si es que le disparaban ahí. Y él, de tanto querer reaccionar y querer salvarse, él tuvo que pelearse con ellos. Muchas gracias. Gracias a ustedes y buenas tardes. Bueno, compañeros, ahí teníamos el relato de este padre al respecto de esto que aconteció con su hijo justamente en este punto y ese miedo que queda a partir de ahora y ese llamado a las autoridades para que puedan, en efecto, realizar algún tipo de intervención en el lugar y dar una solución concreta y que sea permanente, no solamente a partir de esta denuncia, a partir de lo sucedido. Claro, esta vez puede contar, o sea, hay relato de una persona que sobrevivió, ¿verdad, Oliver? Pero no siempre puede terminar así el desenlace, ¿verdad? Muchas veces tenemos que hablar de la pérdida de la vida de alguien, de alguna bala, algún disparo, pero evidentemente que es una zona donde están habituados a este tipo de hechos, ¿no? Los delincuentes. Exactamente, es así, Martín, y quiero recalcar nada más la distancia a la cual este joven tiene que recorrer a diario, así que por eso es que este padre solicita esa intervención de las autoridades, no solamente al respecto de su hijo, sino como ya lo había dicho, para todos los jóvenes, para todos los trabajadores, para todas aquellas personas que circulan a diario por este lugar, para que puedan dar una mínima garantía, para que puedan retornar a sus hogares, y en su caso también venir a trabajar con esa normalidad, normalidad que hasta el momento no tiene esta familia, porque a partir de ahora y durante todas las noches van a tener que acompañar a su hijo en este trayecto que hace desde su lugar de trabajo hasta su domicilio. Reiteranos la comisaría de ese sector, Oliver. Sí, la comisaría Octava nos decía que es la encargada aquí en esta jurisdicción, compañeros. Dale, Oliver. Estamos en la avenida Japón. Dale, correcto, muchas gracias. En breve regresamos contigo, ¿sí? Perfecto, señores. Hasta luego.